El deporte como inclusión social y tratar de trabajar en la universidad con distintos sectores de la sociedad que nos rodea, donde estamos asentados, es un factor muy importante y creo que no solamente sirve como formador, sino también, en el caso, tomando en cuenta las universidades, también sirve como un vehículo de ingreso a la universidad. Ahora, es bueno este trabajo que se está haciendo otra vez en Defisu, que incentiva todo el deporte a través de lo que llaman la competencia, llamámosle, profesional, entre comillas, en las universidades, pero también el deporte social, el deporte que sale a la universidad, sale a la sociedad, integra a los chicos de los colegios, para que a su vez el día de mañana le resulte mucho más sencillo poder ingresar a la universidad, trabajar con zonas donde la situación suele ser muy sensible, muy difícil y bueno, que la universidad vaya y aliente a practicar deportes, a estimularlos a continuar sus estudios y por supuesto que en esa universidad se tiende un puente que en la actualidad no estaba. Hoy me parece maravilloso que en un congreso universitario se está hablando del deporte que hace 20 años atrás era inimaginario.